Los pasos de la Nia Madri Sonido el Marie Sonido el Marie Sonido el Marie Ya los viene No me sale! Sonido! Sonido del Marie Anda dura la Balkarina ahora Ah, está algo duro. Ah, ya lo regañamos. Es como la danza del vientre. La danza del vientre. Bueno, vamos con la... sopa de caracol ahí. Ahí cuando... Vamos a brincar, Beto. La cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera. La cadera, la cadera. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bárbarita, bárbarita, bárbarita. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video